Hola, soy Mariana López, soy colombiana y trabajo en Access como ingeniera diseñadora de procesos. La razón principal fue porque desde pequeña tenía una gran pasión por las matemáticas, la física y la química. Incluso cuando estaba en el colegio hice parte del equipo de robótica a mis 16 años. Desde ahí pues comencé a darme cuenta el interés que tenía por la parte de las ingenierías. Influencia no, no lo llamaría influencia. Podría decir más bien que cuando tuve esta experiencia en la cual hice parte de una competición de robótica en la parte de ingeniería, me di cuenta que la mayoría de personas o participantes eran hombres. Y ahí me sentí motivada. Siento que ser mujer es una motivación. Siento que puedo contribuir con esa desigualdad de género que a veces se puede presentar en el ámbito laboral. Principalmente hay dos cosas que me animan mucho. Una es la diversidad que puedo encontrar en este ámbito laboral. Puedo encontrar muchísimas culturas. Me siento en un espacio completamente agradable. Y como hay tanta diversidad, siento que en el momento en el que uno está trabajando en equipo, es un ambiente muy enriquecedor en el cual compartes de diferentes culturas con diferentes personas de todo el mundo. Eso es lo que más me gusta de trabajar en Accent. Podría decir que mi mayor reto profesional ha sido la adaptación cultural, al mismo tiempo aprender un nuevo idioma. Sin embargo, pienso que en Accent este proceso de adaptación ha sido muy bueno, gracias a mis colegas y al ambiente en el cual trabajo día a día. Yo le aconsejaría que siga sus sueños y sus intereses, sin importar en el que dirán, y que se apoyen entre mujeres, pues juntas logramos más. Gracias por ver el video.